Por lo menos siete insurgentes y dos agentes murieron en el sureste de Turquía durante un enfrentamiento este lunes desatado por un registro policial en una vivienda utilizada por una presunta célula del grupo extremista Estado Islámico, según reportaron medios turcos. Otros policías resultaron heridos, mientras que dos agentes fallecieron por bombas trampa durante la operación contra una célula de la milicia radical en la ciudad de Diyarbakir, dijo la agencia de noticias estatal Anadolu. Anadolu no dijo cuántos insurgentes murieron, pero la agencia Dogan reportó que siete radicales fallecieron en una balacera y otros tres fueron detenidos.